¡Ya casi llegamos! ¿Sí también arrancamos? Bueno, los invito a subirnos al DeLorean, nuestra versión de DeLorean de Volver al Futuro y vamos a fijar el año 1988 en Madrid. ¡Abro! Bueno, en ese año se veía uno de los periodos artísticos más fructíferos de España, conocido como La Movida Madrileña. Para que se den una idea de su importancia es cuando surgió como director Pedro Almodóvar. Y grupos como Alaska y Los Pegamoides, que después fue Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacho Pop, ¡Lucha de gigantes, convierte! Pero el disco más importante de esa época y que acaba de cumplir 30 años es... ¡Descanso Dominical! Para muchos la obra maestra de Mecano y uno de los más importantes de habla hispana. Bueno, compañeros, menos plática, más acción. A ver, comenzamos este viaje y descubramos más sobre Descanso Dominical. Aquí es... ¡Volver al pasado! ¿Ya llegamos? Falta menos que antes. Por supuesto que no había marcha en Nueva York, ya que toda la marcha o todo lo que llamaba la atención o estaba de moda pasaba en España. Se trataba de la movida madrileña, donde la despenalización de la homosexualidad, la revolución sexual, la venta de anticonceptivos, el nacimiento del feminismo, entre otras cosas, estuvieron acompañadas de grandes obras maestras como Pepe y Lucy Bomb, de Pedro Almodóvar, o el surgimiento de grandes diseñadoras como Agatha Ruiz de la Prada. Pero donde esta movida madrileña rindió más frutos fue en la música, con grandes exponentes del pop rock, que a México llegaron como rock en tu idioma, del punk y, por supuesto, del tecno-pop, género en donde el rey era el grupo Mecano, conformado por José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja, quienes el 6 de julio de 1988 publicaron su quinto álbum de estudio llamado Descanso Dominical, del que se desprendió el primer sencillo llamado No Hay Marcha en Nueva York. Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado. Una deliciosa melodía que empalagaba nuestros oídos con temas orquestales de los años 50, un saxofón que nos hipnotizaba, la batería tocada con escobillas y la angelical voz de Ana Torroja. Aunque el segundo sencillo titulado Los Amantes, también nos hacía vibrar con su ritmo contagioso, con esa letra que nos transformaba en cursis al momento de cantarla. Aunque mención especial merecen el tercero y cuarto sencillo de Descanso Dominical, nos referimos a un año más, un himno a la vida y mujer contra mujer que toca un tema tabú al hablar por primera vez de la relación amorosa entre dos mujeres. La canción fue vetada en Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Nicaragua, pero también en México fue prohibida en un principio, aunque el éxito obligó a levantar dicho veto. El quinto sencillo fue La Fuerza del Destino, una canción compuesta por Nacho Cano y dedicada a su antigua novia, aunque quien se robó el protagonismo del tema con el tiempo fue Penélope Cruz, quien hizo su primera aparición como actriz en el videoclip de La Canción. Tal vez sobra decir que otros temas del disco como Dalí, el cine, Laika, el blues del esclavo, fueron verdaderos éxitos radiofónicos, temas entrañables. Y es que Descanso Dominical fue un disco irresistible, sublime, fuera de serie, sin desperdicio. Cada letra, cada compás, cada armonía te invitaba a cantar, a reflexionar, a celebrar la vida, el respeto, la ciencia, el arte, a alabar la genialidad en la composición de los hermanos Cano y, por supuesto, la tesitura en la voz de Ana Torroja. Así era el Descanso Dominical que se publicó un 6 de julio de 1988 y que, 30 años más tarde, sigue siendo uno de los más importantes de Habla Hispana. Pero es un ardiz y estoy loco por irme a Madrid. ¡Gracias!